Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un cópito más del Let's Play de God of War Ragnarok Y lo habíamos dejado justamente por aquí Vamos a hacer la secundaria de... De este hombre, que no me acuerdo cómo era Druling o Dur... Durling De Durling Y vamos a explorar la bahía ahora que tenemos la lanza Es decir, ahora podemos acceder a más sitios Con la lanza Sitios a los que antes no podíamos acceder Por ejemplo Aquí, vale, nos faltan dos cosas por descubrir Luego Aquí Nos falta un cofre legendario, un saber, dos cuervos, una lápida Seguramente la grieta Y algo más Supongo que es la misión O algo, no sé Pero ahora gracias a esta lanza Vamos a poder hacer cosillas Vamos por aquí Si no recuerdo mal Vamos en la dirección correcta Para encontrar la estatua enana El martillo de Durling no debería andar muy lejos Esto ya lo hice Como podéis ver Hay una grieta aquí Arriba, ¿verdad? Arriba y una grieta No sabía que los bichos Se capturaban al instante Pensaba que había que pelear Coño, otra vice secundaria ¿Qué quieres? Puedes Por decirlo claro Tesor Eso de ahí para ser precisos Mi hijo y yo Vinimos a estas islas Para descubrir sus riquezas Tení que fuese demasiado peligroso Así que Vine solo Y bueno Resulta que tenía paz Por eso no has seguido adelante Mi hijo Sospecho que fue en busca De la segunda mitad del tesoro Buscadlo Y decidme Que ha sido Si requerís una recompensa Podéis quedaros con el tesoro Ya no significa nada para mí El tesoro perdido Vale, vamos a capturar esto Ah, pues no A ver No 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 ¡Suscríbete! Este era chungo, ¿eh? Pues no era una grieta de... ...grita de Yggdrasil... No era una de estos de... ...de capturar... ¿Qué pone ahí? Vale, ha sido sencillo, ¿no? El martillo de Durling... Después de tanto tiempo sigue de una pieza, no como la fortaleza de Durling, supongo... Se lo llevaremos... Vuelve con Durling... Vale... Hay dos partes, vale... El bar... Pues es aquí... Vale... Ni Davelir... Directamente... ...y 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 Estaba concentrado, chavales... Aquí hay un cuervo, ¿eh? Aquí hay un cuervo, ¿eh? Lo estoy escuchando... ¿Está por arriba? No lo veo, tío... No lo veo, tío... ¡Ah! Ya no hay cuervo aquí, ¿no? Exactamente... Nada bueno... Puede salir de este ruido... ¡Maldita! ¡Ataca desde arriba! ¡Maldita! 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 Me da eso, tío... Y me da eso... Justo me da eso... Ay... Y justo, justo me da eso, tío... Nada bueno... Puede salir de este ruido... Que... Que... Cuidado... ¡Salima venenosa! Elimina las sombras! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Veneno a la izquierda. ¡Ahí está! La lanza es una brutalidad. Hostia, vale. Pero una brutalidad. No tiene sentido este arma. No tiene sentido este arma. ¿Qué pasa? No tiene sentido este arma. ¡Pues puede! ¡Pues puede! Ormstunga. ¡Suscríbete! 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 Podemos coger ahora esa semilla ¿Los oráculos de tus tierras dirías que manipularon los acontecimientos? ¿Tenían un plan? No dudo de que pensarán primero en sus intereses pero, en mi experiencia, es muy posible que los engañaran sus propias profecías ¿Podrías contar una experiencia específica, hermano? Una vez, pregunté al oráculo por un medio de romper mi sumisión a Ares Una sacerdotisa tuvo visiones en las que el Olimpo estaba en ruinas por obra del dios de la guerra Por tanto, me ayudó con el fin de socavar a Ares y proteger su propio reino Lo que no previo es que yo mataría a Ares y tomaría su cargo Al final, yo hice realidad su visión sobre la destrucción Así que el oráculo trajo sobre sí el mismo futuro que intentaba evitar A ese respecto, estamos en buena compañía ¿Cómo coño llego hasta allí, tío? Mediante estos enganches, ¿no? Mira ¿Y cómo coño lo hago? ¿Y por dónde? Ah, bueno, esto me interesa Es un cuerno muy estridente y no tengo ni bajolera idea Mimir Vigila la lengua, Kratos Hijo puta, Kratos ¿Qué es de armería ahora? La... La freya es de armería Es de aquí Es Sevilla Es Andalucía Ya no Ya no Ah Otra lápida de Berserker Sí, pero me vas a dar un segundito, ¿vale? Padre Habla, espíritu Ese es Padre No te veo No fui lo bastante rápido Siento haberte abablonado Tu padre está muerto ¿Qué? ¿Cómo? Fue a buscar la otra parte del tesoro solo para que no corrieras peligros Parece que en vuestros esfuerzos por protegeros Decidisteis venir por separado a estas islas y... Qué tonto he sido Pero... Gracias Por decírmelo Tal vez ahora Podamos vernos de nuevo Qué lástima En su intento por salvar al otro Ambos perecieron Es toda una lección ¿Ahora qué? Recuperamos el tesoro Y luego volvemos con el padre ¿Para qué? Para acabar lo que él y su hijo empezaron Vale, que son lanzas Me va a matar Pero bueno Fijaos en el temible ¡Por dinero! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué cojones es este tío? Eh... Me cago en mi puta madre, eh Vale, dame un segundo Habilidades, 3000, vale 3000, 2000 3000 Pues la de 2000, ¿no? Sigue manteniendo R1 Para clavar otra lanza ¡Joder! Nada, ya Freya hasta que no llegue a 4000 Y 5000 No hay nada que rascar ¡Joder! ¡Korreira! ¡Joder! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo... Voy a dejarlo, ¿vale? Tiene vida morada. Es complicado. No lo voy a intentar. Más adelante, sí. Ya lo haré yo por mi cuenta. No pasa nada. Estos mini jefes... No está llegando agua a la rueda. Un momento. No está llegando agua a la rueda. No está llegando agua a la rueda. Toma. Sé que no llega agua, pero ¿cómo le doy agua? Ya. El jefes bajo la rueda está bloqueado. Espérate. A lo mejor desde aquí le puedo dar al geyser, ¿verdad? ¿Dónde estaba el otro tonto polla ese? Podríamos usar ese elevador, pero no si está ahí arriba. Vale, otro capturo. Están aquí. Ya llevo tres. Lo has conseguido, Maese Kratos. Un trabajo espectacular. Sigue, sigue. Nada serás todo un experto. No sé si estaba siendo descendiente o era simplemente lamentable. Las dos cosas. Vale, sí. Por eso consigo yo mejoras de la lanza. Vale, espérate. Con la lanza es mucho más fácil. 34. Pues ya tengo literalmente lo que viene siendo todos los... Todos los cuervos de Odin de aquí, sí. Literalmente sí. ¿Otro tesoro? Sí. En la costa. Venga, a ver. Como decía mi madre, el declive es inevitable, pero las riquezas duran para siempre. El olor de la playa es terrible. Seguro que mantendrá alejados a los viajeros. Quizá vuelva cuando ya no haya carne y la putrefacción haya terminado su trabajo. En la calavera del dragón. Vale, sed más o menos... Ese más o menos. Ah, espérate. Y permanecerá. Y permanecerá. Mierda. Allá vamos. Ala. Perfecto. ¡Se escapa con la piedra! ¡Se escapa con la piedra! Abre. ¡Otra joya! ¡Vaya a mí! Increíble. Ya veo por qué significaba tanto para nuestros buscatesoros. Tal vez deberíamos contarle al padre lo que fue de su hijo. ¡Ah! 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 Madre mía, tío. ¿Ya está? Mirando, a ver. Pues sí, ya está. ¡Hala! Ya vendré a por ti. Exactamente. Vale. Digo, ¿por dónde es? Por aquí, por aquí. ¿Algo aquí? A ver, aparte de esto. Un cofre legendario, que no sé dónde coño estará. Bueno. Ya vendré yo a explorar por mi cuenta, ¿eh? A coger cofres legendarios y todo ese rollo, ¿eh? Lo que sí... Había dos mapas del tesoro. Uno era una de las torres, que creo que era esta. Y el otro es el esqueleto del dragón. A ver, pero una cosa. Tú mejoras... Espera, espera. No. Tiene que ser Brock quien me cuente lo que pasó. Voy a hacer como que nunca he estado aquí. ¿Sabes lo que quieres? ¿No es esto lo que yo necesito? ¿No? La llama... Bueno, no sé. Espérate. No, 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 no. Un momento, un momento. Esto ya lo puedo hacer. Vale. En verdad, puedo mejorarlo ya. Uno más y ya estaríamos. El escudo... No puedo. Y esto... Sí puedo. O vale. Que no falle ni una. Vale. Pensaba que podía mejorar la lanza. ¿Dónde estaba el esqueleto del dragón, tío? ¿No había un esqueleto del dragón por aquí? Sí. ¿Con tu puta madre? ¿Qué tal vez, hermano? Si no está aquí... Vale. Me voy, me voy Está loco, está loco ¿Dónde era, tío? Era más para allá, ¿verdad? Lo que sí sé es que aquí Hay otro mapa del tesoro Hay un tesoro que desenterrar aquí Todo el mundo la conoce Hay otro mapa del tesoro Hay otro mapa del tesoro Ahora sí, muerte Y destrucción Y el tesoro está aquí Me queda el del dragón Vale, a ver Este está equipado Vale Es que lo del dragón lo recuerdo por aquí, tío Ah, aquí tiene que ser Aquí tiene que ser, ¿verdad? Todo el drama griego del que te hablaba Si no te ofende que haga una crítica Es que la representación consistía básicamente En gente dando discursos Y recibiendo malas noticias Habría sido más interesante Ver los eventos dramatizados Y no solo descritos En la tradición griega Las historias suelen desarrollarse En un mismo tiempo y lugar Sin interrupciones Así es más claro Si tú lo dices Estoy picado Aquí está el otro tesoro De la otra misión Ala Vamos con el padre Encantamiento Vale Me queda una mejora más del amuleto Manda cojones Que me quede solamente uno ya El padre es arriba ¿Habéis vuelto? Tenemos nuevas de tu hijo Oh, os lo aduevo Decidme Murió intentando hallar el otro tesoro No sabía que tú estabas haciendo lo mismo Oh, no, no Esto es culpa mía Desobedeció tus deseos Sí Porque eso es lo que hacen los hijos Debí traerlo conmigo Estaríamos vivos Y seríamos increíblemente ricos Juntos No te culpes Él está en paz Sea como sea Gracias por encontrarlo Lo buscaré en Jaijai Me alegro de esto, Carlos Sí Y seguro que a Treus también Sí Hijos y padres Padres e hijos Todo gira en torno a esto Tres mil Y tres mil Me quedan Siete Me quedan siete puntos de experiencia Para poder comprar esto Me cago en la leche A ver, Freya No, tú hasta y pico Vale Es que esto está todo completo En verdad Bueno, me faltan cuatro mil Aquí Ey, no, espérate Este Dos mil Ala Pues ya está Ocho mil Bueno, en verdad Ocho mil Once mil Once mil de experiencia Aquí está todo lleno Hasta que mejore al cinco Aquí está todo lleno Hasta que me Hasta que coja esto Y de hecho Aún tengo que Usar esto ¿Verdad? Sí, porque Estas nos mejoran Vale Y de aquí Pues tengo que usar esto Y esto Porque estas dos Nanai Y esta Nanai también Tengo que usar estas dos en combate La de sin armas La de sin armas L1-R2 Y la de Detenerme un instante Pero con R2 En vez de con R1 Por cierto Ahí está Vamos a ir aquí Y nos vamos a trasladar aquí Más fácil Más fácil, ¿no? Ir donde es Indri Usar la puerta Y ya está Y ya está ¿A que va a ser nada? Nada Más que por la coña Va a ser nada Cállate la boca Síndri Te la busco un ratito Síndri el resto del pueblo. Bueno, una ocupación es tan útil como un toque de queda para controlar el paso. Pues sí. Esto es por detrás, ¿no? Del bar. Sí. Ah, por cierto. Lo hemos conseguido. No espiará mis pecados, pero con suerte las cosas irán a mejor. Partamos, hermano. Por cierto, ¿sabéis quién es este tío? Es B.A.R. McCready. Es el compositor de la banda sonora del juego. Se llama Rae. B.A.R. al revés. Y tiene toda su cara. Tiene toda su puta cara. Tu martillo. El martillo, cabrón. Quizá no sirva de mucho con los matones de Odín melodeando por la ciudad. Pero la gente verá esto y sabrá que no nos hemos rendido del todo. Aún no. Líder rebelde. Devuelve el martillo. Vale. No esperaba volver a ver esto. Separa montañas. ¡Oh! 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 De momento... ¡Ah! Mira, usables también. Es verdad que esto hay que subirlo todo, tío. ¿Dorlin? ¡Kratos! Siento lo de antes. Lo que he dicho de tu mujer. No. ¡No! Deja que me disculpe. Cuando uno siente en la espalda la lanza del Padre Supremo, quiere hacer lo correcto. Tu silencio sobre el asunto es suficiente. Si tú lo dices... Hablabas de resistencia y lo que haces es beber. Tengo planes de los que no sabes nada. Están en marcha mientras hablamos. Mientras, no pienso dejar que las partes de mi alma floten sobrias hasta Alphine. Cuando los Aesir me pasen por encima, prefiero estar cocidísimo y no enterarme. ¿Me estás mirando? Cuesta no mirarte, tío duro. Si los enanos tuvieran tu fuerza, Odín no se habría cebado tanto con este sitio. Mi fuerza poco tiene que ver con mi cuerpo. Claro. Hombre, a ver, te digo. Soy un puto dios. ¿Vale? Es normal. ¿Lo del aire fresco que nos entra por las narices es cosa tuya? Hemos cerrado los equipos de minería. Ya veo. Fijamos que lo has hecho según el manual de regulaciones de seguridad en 97 partes escrito exclusivamente para el manejo, mantenimiento y desactivación de la maquinaria minera. No. Haz lo que quieras. Gracias, de todas formas. Significa mucho. ¿Ya? Ya. Vale. Una cosa. Voy a pasar por aquí. Porque aquí, si no recuerdo mal... Aquí como que... Como que había cositas para... Explorar, ¿no? Sí, mira. ¡Coño! Cuidado, hermano. Estás cubierto de vaipos. Ella no está bien. Bien hecho. Aunque no creo que más violencia en las calles convenza a la gente de que ya es seguro salir. Vale. ¡Pah! Una flor. ¡Ah, mira! La segunda... De los nueve reinos. Oye, eso está guapo, Freya, ¿eh? Aquí no había algo que yo decía... No puedo hacer nada. ¿No? No. Pero por aquí sí, creo, ¿eh? Este es el bar. Hmm. No había más cosas aquí. Vale, entonces es por allí. Igualmente como por allí hay puertas. A lo mejor aquí. A lo mejor por aquí. Mira. A lo mejor por aquí, no. Aquí. Ajá. Pero me quitan fuerza, tío. ¿Mapa del tesoro? Sí. Gloria minera. ¿Cuán profundo pueden excavar los enanos? Tanto en el fértil suelo de su imaginación como en las ricas minas de Svartalfheim. Los mayores tesoros esperan a quienes se arriesgan. Hostias. Hostias. Esto es dentro, ¿eh? Esto es irse muy a tomar por culo. No me apetece nada ir, ¿eh? Esto es aquí. Literal que es aquí. Mira, tesoro enterrado. El corazón de la manzana es aquí. Es en el corazón de la manzana, ¿eh? ¿Qué coñazo? Ir hasta allí. Quita, quita. Ya iré. Yo por mi cuenta. No os preocupéis. Yo por mi cuenta ya iré. De momento vamos a mirar. A ver qué puedo recoger aquí y tal. Y nos piramos. Cuidado. Enemigos. Cuidado, hermano. Estás cubriendo de Bifrost. No, forcément No avanzar nunca. Y no. 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 Madre mía Madre mía Aquí habrá algo Que yo no haya podido coger a lo mejor Es posible pero no lo veo ahora No tiene pinta ¿Dónde estaba la puerta? ¿No había aquí una puerta? Ah, aquí En el embarcadero ¿Hiciste la lanza? Espera, no Tiene que ser pro quien me cuente lo que pasó Vale Ah, es aquí Vale, pues nada Para atrás Es que quiero terminar el capítulo Con Yéndome a casa Literalmente Ver la cinemática Ver qué hay Ver a dónde tengo que ir De historia Y ya pues Continuar En el siguiente capítulo Vamos por aquí Vamos a pasar el bar Vosotros otra vez Los espirros de Odín Rondan por la ciudad Por vuestra culpa Cáete Me suda la polla Hasta luego No, aquí no Puerta, puerta Aquí Ala A casa de Sindri Ahora que tienes un arma Para ocuparte Deja inda Solo hay que encontrar Un modo De llegar hasta él Sí Sí Ese es aún el plan Lo es Protegeré a mi hijo Entonces Parece que el plan original De evitar el Ragnarok Que ha quedado pospuesto De momento De momento Debió Sí, eso es precisamente Lo que me preocupa Escucha hermano Esas cosas que te dijo Sus palabras no son nada Cierto Pero no creo que la represalia Sea una simple amenaza vacía Debemos pensarlo bien todo Te estás adelantando Veamos si Sindri Ha tenido suerte Vale Habla con Sindri Ahí está Ven a enseñar la lanza Mira lo que hemos hecho Ahora dale Vamos Ah, pero mira eso Es la mar de especial A mí me lo vas a contar ¿Has encontrado un modo De llegar a Asgard? Ah, no exactamente Tenía algunas ideas Pero no han... Funcionado Hermano Si no podemos ir a Asgard ¿Qué hacemos? No lo sé Tengo que pensar Estoy Cansado Eso de que está cansado Retírate Entonces, ¿estás seguro De que no pasó nada inusual Con la señora? ¿Nada de nada? Nada Suave como la mierda De caracol Como suelo decir ¿Por qué? ¿Esperabas Que se torciera El asunto? ¿Qué? No No, por supuesto Me alegro de oír Que todo fue Según lo planeado Pues así fue Y encima Fue una aventura Que no veas Se lo enseñé Todo Sobre la naturaleza De la cosa Y la forma De la cosa Y el motivo De la cosa ¿Pero qué tonterías Dices? El motivo De la cosa Una hermosura ¡Eres imposible! Vale Soy el más posible De todos los presentes Madre mía Vale Retírate Pues En el siguiente capítulo Chicos Veremos qué pasa Quería llegar hasta aquí Así que nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De God of War Ragnarok Hasta otra zagales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!